Venid por aquí que os decimos los ingredientes. Dos berenjenas. ¿Cómo tiene que estar la berenjena cuando la compres? Bien tiesa, bien prieta, bien tersa, o como decimos en Aragón, bien preta. Luego por aquí, dos bolas de mozzarella de búfala, si puede ser de búfala, si no de vaca, pero que sea una buena mozzarella. Espinacas y además, por aquí, ajo, como unos 500 gramos de tomate peladito en conserva, una cebolla y unos tomáticos cherry. Y es que la sencillez de la margarita la hace irresistible. Es que no puede haber cosa más buena y si encima la juntas con la berenjena, no puede haber fallo. Lo primero, de hecho, es preparar la berenjena, que ya está lavadita, para asarla. Mirad, vamos a coger y vamos a dar un corte. Yo la forma en que lo hago es el siguiente. Como me gusta el rabico de la berenjena, que queda muy cuqui, empiezo cortando por aquí, mirad, y así intento cortar justo por la mitad el rabico, que si no, si lo haces al revés, es difícil latinar. Corto por la mitad, monta y cabe. Perfecto. Y así tenemos dos mitades que habría que pesarlas, que yo creo que pesan exactamente lo mismo, de berenjenas. Y por aquí, tres cuartas partes de lo mismo. Hago primero este cortecico y, de esa manera, atino con la mitad del rabito de la berenjena. Y una vez que tengo hecho esto, ya estoy más tranquilo. Cojo por acá, corto, monta y cabe. Muy bien. Vamos a hacer el cortecico clásico de cuando nos enseñaron a asar berenjenas en la escuela, que es cuchillo, puntilla, y sin llegar al final, por supuesto, y sin llegar a los cantos, cortamos surcos en un sentido y en otro. Vale. Ya sabéis que antes las berenjenas amargaban bastante. Yo creo que han ido mejorando y bridando, hasta dar con unas berenjenas súper suaves. Y rara vez amargan. Yo a veces las pongo en agua con sal y todo eso, sobre todo si el corte me permite hacerlo, pero en este caso, como que no. Es que ni lo vamos a hacer. Y fijaos que poquitas semillas tienen, que al final es lo que más amarga. Así que no nos vamos a molestar en hacer nada, porque estoy convencido de que estas berenjenas no amargan. Estas van por aquí. Muy bien. Vamos a ponerlas así, cruzaditas, una y otra. ¿Por qué? Porque me gusta. Manías. ¿No tenéis vosotros manías de esas? De... A ver, hay algunas que ya rozan un poco, el TOC y estas cosicas que hay que tratarlas, pero no sé si tenéis manías vosotros de, pues no sé, cantar tres veces una canción o santiguaros 25 veces antes de hacer algo importante. 25 ya sería un poco problemático, ¿no? O cerrar la puerta dos veces antes de tal. O bueno, hay una que de vez en cuando me ataca y a mi hijo también. Pero yo no se la ha pasado, me la ha pasado él a mí, que esto es lo bueno, que yo ya la tenía olvidada. Lo que pasa es que los genes son caprichosos, que es ir por la calle, vas paseando, vas con tu musiquita o lo que sea, e intentas esquivar la línea de las baldosas. No puedes pisarlas bajo ningún concepto. La línea de las baldosas es como si fuese eso lava y tienes que esquivarlo y vas por ahí dando saltecitos hasta que notas que la gente te está mirando. Quien de picaro, yo no me doy cuenta, pero dicen, me ha conocido en la tele. Por ahí va dando saltitos, esquivando las líneas de las baldosas. Bueno, yo qué sé. ¿Os pasa o no os pasa? Decidme que sí, por favor. Mira, Sergio, el cámara me dice que sí, que alguna vez le pasa. ¿Veis? Como no estoy solo. O por lo menos Dios nos cría y nosotros nos juntamos, que eso también es otra posibilidad. Bueno, tenemos aquí las berenjenas. Mira, me lo voy a llevar de aquí, las pongo aquí y así lo veis todo mucho mejor. Le vamos a poner sal. Lo primero la sal y luego cuando le pongamos el aceite, así ya chupa un poquito y si fluye el aceite a través de los cortes se lleva la sal por delante. Si lo hacemos al revés es mucho más complicado que eso suceda. Ponemos aceite de oliva, no escatiméis, tampoco te digo que hagas una balsa, pero que todo tenga un toquecito. Está muy bien. Perfecto y perfecto. Y ahora nos vamos a cocinar la berenjena. Lo vamos a hacer a unos 200 grados, 180-200 grados, depende de vuestro horno, alrededor de 35-40 minutos. La historia es que la berenjena se quede bien cocinada. La carne de la berenjena esté para llegar, sacar con una cuchara y que te la puedas comer perfectamente. Pero no nos la vamos a comer, amigos, porque vamos a hacer unas cosas con ellas maravillosas. La vamos a convertir en su prima la pizza margarita, pero berenjena margarita. Berenjena margarita podría ser perfectamente el título, un personaje de dibujos animados, ¿no? Las aventuras trepidantes de berenjena margarita. Bueno, pues por aquí, diente de ajo, cebolla, vamos a hacer una salsita de tomate. En la pizza, ya sabéis que los italianos le ponen passata, que es un tomate filtrado, digamos, pasado por una estameña y nada, simplemente con un breve hervor. Es un tomate casi crudo, digamos, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer con una salsita de tomate que nos vamos a currar en un momento para demostrar, por si acaso nos estáis viendo alguien que no haya hecho jamás una salsa de tomate en casa, que ya os vale. Perdón, no es una buena forma de incentivaros, pero que venga, hacéos una salsica de tomate. Venga, no me seáis así, hijos míos. Quizá nos está viendo alguien que se inicia en el mundo de la cocina. Pues venga, vamos para adelante. Sé que vamos mal de tiempo siempre, pero, joder, es que una salsa de tomate es de las cosas que más se nota la diferencia. Si la has hecho tú, así la has comprado hecha. Hay buenas, ¿eh? Por ahí, pero también se pagan. Y con una lata de tomate pelado bueno, que también las hay buenas y malas, como todo en la vida, te puedes hacer una salsa de flipar. Y te voy a decir una cosa, y que no te siente mal. Lo mismo cuesta hacerse un kilo de salsa de tomate que diez. Luego el problema es guardarlo, si acaso lo puedes embotar. Pero bueno, te quiero decir que el día que hagas esa cantidad, guárdalo en un hermético, guárdalo. Mira, para esto una bolsa alimentaria no viene mal, que si no luego, ya sabéis, los herméticos de plástico se quedan todos rojos y no hay quien le saque el colorcito, a todos nos ha pasado. Pero lo que quiero decir es que te hagas cantidad, que lo vas a disfrutar durante muchos días. ¿Y dónde no pega una salsa de tomate? ¿Dónde no va a pegar? Pues eso mismo digo yo. Claro, es que una salsa de tomate se lo puedes poner a cualquier cosa, cualquier plato salado es susceptible de llevar tomate. Esto es así. Ponemos los ajos, bueno, dientecico de ajo, aceite de oliva, vamos a meterle candela a esto, vamos a meterle fuego, sandunguero, la cebollica, la he picado en dados, bueno, tampoco muy gruesos, pero no me importa, porque llevo torta y porque luego al masticarlo se va a notar y me va a dar gustico. Esto por acá, estoy viendo un error imperdonable. He tenido un despiste terrorífico, pero lo voy a subsanar. ¿Cómo voy a hacer una salsa de tomate sin laurel? Me voy, hasta luego. Voy aquí, tengo mi gotecico con laurel, es que una salsa de tomate sin laurel pues apagáramos o acabáramos, o acaba y vámonos, también se podría decir, cualquiera de las cosas me vale. Dos hojas de laurel a falta de una, golpecito de sal, que vamos a ponerla esta de sal fina mejor, para, hacer sudar la cebollica y ir más rápido y ahora, espero no mancharme la chaquetilla, porque lo que voy a hacer es alejarme un poquito, mira, ¿ves cómo escupe el tomate? Manos limpias, vamos rompiendo un poco el tomate y luego lo voy a trocear, ¿vale? El sonido, es que es muy relajante hacer esto, de verdad. Te pones a hacer, mira, mira, es que atención al planazo que se busca, domingo por la mañana, te levantas, te haces tu desayunito, te lees el periódico, sacas al perro, juegas un rato con tus hijos, lo que quieras, lo que te venga en gana. Y ya a la hora del vermú, te pones un poco, es una receta italiana, te pones un poco a nuestro querido Ero Ramazzotti, te lo pones ahí, te pones una copita de lambrusco y te pones a hacer berenjenas parmillana. Claro que sí, escuchando a Ero Ramazzotti. ¿Qué canción podríamos escuchar? Pues no sé. Ah, ya lo tengo. Si bastas en un par de canciones, para ser berenjenas. Y así todo el rato. Cuida con los vecinos, también te lo digo. Pues lo dicho, estas berenjenas, tú puedes coger una cucharita, empezar a comer con un poco de pan tostado y la gozarías. Pero, claro, estamos haciendo berenjenas parmillana, entonces lo que vamos a hacer es romper ligeramente el interior, luego lo mezclaremos con la salsita de tomate que nos estamos currando, la mozzarella de búfala y para adelante. Claro que sí. Muy bien. Esto por acá. Mezclamos, rompemos y ese paté de berenjenas lo tenemos listo para seguir con la receta. ¡Joder! ¡Qué cosa más rica! Las cebollas y los ajos, mirad, caramelización. Están rubias, tostaditas. Así que lo que vamos a hacer ahora, bueno, aquí hay un pequeño cambio también. Los ingredientes de la margarita, de la pizza margarita, serían el tomate y la albahaca. Yo he puesto aquí una mezcla de espinacas y albahaca. ¿Por qué? Pues porque me ha apetecido, porque tenía espinacas. Me ha parecido que meterlas aquí iba a ser muy beneficioso. Así que he hecho una mezcla a partes iguales de las clásicas ójicas de albahaca y brotes de espinaca. Lo metemos por acá y ahora a currarse una salsita de tomate. ¿Cómo se hace? Con paciencia, con buena letra y amigos, si no os queréis manchar vosotros ni poner perdida la cocina, merece muy mucho la pena que adquiráis una tapadera de agujeros que permite respirar y sentir el aire fresco. Pero es que además, sobre todo, lo que haces es que puedes freír porque esto respira si no se hace vapor y te protege bastante de las manchas. Por aquí no pasan los gotillones. ¿Vale? Fuego medio, hervor, de vez en cuando removemos y que se quede muy concentrado. Los aderezos, sal, pimienta negra, como si no hubiese un mañana y un toquecito de azúcar que le pondremos al final porque no todos los tomates de lata tienen la misma acidez. Así que, cuando ya esté terminado, miramos, ponemos azúcar y decimos cuánta le hace falta. Esto le cuesta así, china chana, con un fuego medio alto, 25 minutos, más o menos. Bueno, pues esto ya ha evaporado toda su agua. Nuestra salsica de tomate le ponemos toquecito de azúcar moreno. He probado, no tiene mucha acidez, así que le vamos a poner un toquecito de azúcar, puede ser blanco, moreno, yo tenía azúcar moreno, pues moreno para adelante. Muy bien. Vaya hojas de laurel, pues ya han soltado todo su sabor, han cumplido su misión, las retiramos y nos vamos a rellenar nuestras berenjenas margaritas. Que por cierto, la historia de por qué se llama pizza margarita la conocéis. Bueno, pues parece ser, se dice, se comenta que un cocinero italiano, por supuesto, a la reina de Italia, allá por el siglo XVII, lo que sucedió fue que le hizo una pizza en su honor. ¿A quién? A Margarita de Saboya. Y así que Margarita de Saboya tiene una pizza en su honor y tiene un chiste de Eugenio en su honor que contaré al final del programa, no sé si lo conocéis. Y una rima también, pero eso no viene al caso. Bueno, por aquí cogemos nuestro relleno de salsa de tomate y ponemos, madre mía, estoy cebando muchas cosas para este programa. Tenemos el postre memorable que vamos a hacer. Ya he dicho que es un postre, ya os he soltado una pizza, pero no os he dicho cuál. Tenemos chiste de Eugenio para el final del programa. Yo es que no sé, dos recetas espectaculares. ¿Quién da más? ¿Alguien da más en un programa de cocina? Lo dudo. Por aquí, madre mía, qué pintaza tiene esto. Fijaos que tampoco la he dejado muy secota, que tiene que estar jugosa porque aún le queda una parte de cocinado en el horno y esto es lo que nos interesa. Esto por acá, bien colmadito, con su albahaca, con sus espinacas. No os enfadéis, Ero Ramazzotti, que sé que nos ves todos los días, no te enfades. Le he puesto espinacas a una margarita, sé que es un sacrilegio. No me lo tengas en cuenta, ¿vale? No pasa nada, que para eso te hago publicidad de tus canciones todos los programas. Muy bien, y ponemos por acá unas nubecitas de uno de los quesos más maravillosos del planeta, mozzarella, en este caso de búfala. ¿En qué se diferencia si es búfala a vaca? Pues que la mozzarella de vaca está muy rica, pero la de búfala es una leche mucho más grasa y por tanto, donde hay grasa, hay alegría. Ponemos por acá, ¡ay, ay, 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 ay! Si es que solo de trocearlo este queso se me hace la boca agua. Esto así, monta y cabe. Y nos vamos al horno otra vez, nos vamos al horno, madre mía, con nuestras berenjenas margarita. Y digo yo, que siendo una receta italiana, yéndonos al horno a 200 grados durante aproximadamente otros 15 minutitos, y dedicándole esta receta a todos los italianos, pues podríamos dedicársela también a los que están abandonados. Pensaba que no lo iba a decir, pues al final lo he soltado. ¡Ero Ramazzotti! ¡Madre mía! ¡Qué maravilla! 15 minutos, 200 grados, y mirad que esto está para pintarle un óleo, sobre lienzo, además. Ponemos por aquí la berenjena, no os penséis que es una ración escasa, porque lo que hay ahí dentro pesa, ¿eh? vamos a poner, como no, en la pera limonera, un poquito de mostaza, soy muy canso, si no os gusta la mostaza no le pongáis, pero a mí dejadme con mis cosas. Ponemos también unos tomáticos cherry, encima de cada puntito de mostaza, y así ya queda medio aliñado, que la mostaza es un vinagrete maravilloso además, un poquito de sal en escamas, y los verdecitos por el que dirán de rigor, claro que sí, vamos a poner unos brotecicos super cookies de perejil, y ahí lo tenemos, la berenjena es muy tuneable, igual que las canciones de Eros Ramachotti, son maravillosas, nos permiten hacerlas rellenas de mil cosas, y en esta ocasión las hemos hecho margarita. Ojito a lo que nos queda en este programa, un pedazo de postre inolvidable, ahora veréis cuál es, y al final del programa, el chiste que Eugenio le dedicó a la reina Margarita de Saboya.